Oh, yeah, 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 yeah Este es Mikey Perfecto una vez más El cantautor, jeje, con energía Yo quiero que te sueltes mujer, alright Lo que buscas puede suceder, alright Lo que estás buscando te lo doy, más amor te doy, baby Suéltate que voy, decidido estoy, baby My, 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 cosa rojo Olvídate del tiempo que esta noche es de los dos My, 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 gozalo La entrega de tu cuerpo, la vas a disfrutar My, 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 gozalo My, 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 gozalo My, 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 gozalo La entrega de tu cuerpo Mujeres como tú son la tentación Te haces dueña de mi alma y mi corazón No hay espacio para otra si ella es en acción Olvidarla no es posible, ella es mi obsesión Tú me das ganas de olvidar A mi mujer buscar algo que hacer esta noche junto a ti Tú me das ganas de olvidar A mi mujer vamos a enloquecer Por favor dime que sí Hombres como tú son la tentación Pero no quiero interponerme en tu relación Si tú quieres vamos a enloquecer Si tú quieres vamos a todas con la condición No me hagas la culpable de esta traición No me importa un carajo si tu esposa se entera Si tú estás bueno y yo estoy buena vamos a hacerlo la noche entera Por favor que te va, por favor que te va a hacer clap Pero de tic tac Al movimiento de mis caderas Placer te quiero dar Si te quieres arriesgar Placer te quiero dar Dale no lo pienses más Eche a la jedita, come on and let me please ya Brinca, brinca, cuica, so I tell you when I keep you My, 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 look at you But I'm just waiting for you to make a move My, 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 gozalo Sálvitate del tiempo que esta noche es de los dos My, 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 gozalo Entrégate tu cuerpo, tú la vas a disfrutar My, 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 gozalo My, 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 gozalo My, 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 gozalo Entrégate tu cuerpo My, 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 look at you But I'm just waiting for you to make a move My, 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 gozalo My, 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 gozalo